Hola novencillas y bienvenidos de nuevo a 9 de Palabras. Hoy, como veis por el título, os traigo las mejores lecturas que he realizado este 2014. Creo que este vídeo es como el evento del año en todo canal de libros que se precie, así que bueno, hoy como veis me he puesto elegante para la ocasión. Es que de verdad es un momento solemne en el que te paras a pensar y decir ¿cuáles son los mejores libros? Es que ese requisito no lo cumplen todos. Bueno, antes de empezar con el vídeo quería hablaros de la página LectoraTi. Ya sabéis que es una plataforma social para compartir las lecturas, como Goodreads, pero está en español. Entonces es una alternativa muy buena para aquellos que no sepan utilizar Goodreads o que no se apañen muy bien con el inglés. Así que yo os dejo mi perfil en la caja de información, donde podéis ver los libros que he leído, aunque la verdad es que lo tengo que actualizar un poquillo, pero bueno, ahí está. El caso es que hay varias novedades. La primera de ellas es que están haciendo Trivials o algo así, que básicamente lo que hacen son unas preguntas aleatorias relacionadas con la literatura que aparecen siempre en el lateral derecho y la verdad es que está muy entretenido. Otra de las funciones que antes no se podía hacer es la de formar listas, tipo estanterías en Goodreads. Ahora sí que sí voy a empezar con los mejores libros que he leído desde 2014. Antes de nada deciros que los libros los voy a enseñar en un orden más o menos cronológico, aunque seguramente los rompa en algún momento porque soy un poco desastre con estas cosas. Pero bueno, no quiero decir que el primer libro que os enseñe me gustó más que el último, sino que simplemente lo leí antes. Todos los libros que están en esta lista lo están por un motivo, cada uno un motivo distinto. Aclarado esto, empezamos. El primer libro que os quiero enseñar es Dos soles, la tercera y última parte de la saga Cross the Universe de Beth Babies. Este libro es especial por dos motivos. El primero porque fue un regalo de las navidades pasadas muy especial que me hizo Dani, la verdad es que me gustó mucho. Y por otro lado, el libro en sí me gusta mucho porque es el final de una trilogía que a mí sinceramente me ha encantado. La esencia se mantiene por completo, aunque la situación y todo lo que se cuenta es bastante distinto a lo que pasaba en los libros anteriores. El segundo de ellos fue Frankenstein de Mario Berseli, que como sabéis es un clásico clásico. Fue una experiencia muy buena porque lo leímos a la vez mi hermana, mi madre y yo, entonces pudimos comentarlo las tres. Pero es que además la historia que cuenta a mí me encanta. No solo pues eso, la historia, sino sobre todo Víctor Frankenstein. Creo que es uno de los mejores personajes y por no decir mi favorito de toda la literatura hasta ahora que he leído. Me parece un personaje con mucho fondo, con muchos claroscuros y el libro es maravilloso. La forma de narrar, no sé si es que he dado con una buena traducción, adaptación, etc. Pero me encanta y me encantó la historia, me encantó toda la enseñanza que pude captar de este libro, toda la enseñanza humana. Y nada, es maravilloso. El segundo y último clásico ya que os voy a enseñar hoy es Diez negritos de Agatha Christie. Sin duda Agatha Christie es la mejor apuesta cuando buscas algo de misterio o intriga policial. Es genial, disfruté muchísimo con la lectura de este libro, me dejó maravillada. No tenía ni idea de quién iba a ser el asesino y bueno, hasta el final que no te lo dice quien te lo dice, pues no me di ni cuenta la verdad. Y es uno de mis libros favoritos. La tierra larga de Stephen Baxter y Terry Pratchett. Es un libro que empecé con ganas porque me llamaba la atención y quería leerlo. Pero me encontré algo increíble, no sé, no he esperado encontrarme lo que me encontré. Me gustó mucho este libro, me gustó mucho cómo está planteado, me gustó mucho las aventuras. Aunque no hay un exceso de aventuras ahí, wow, pero es un libro maravilloso en ese sentido también. Me gustó también mucho los planteamientos humanos que hace, las reflexiones a las que, en mi opinión, induce. Porque sin ser juvenil tiene, bueno, pues ese toque más amable quizá. Y no sé, me gustó mucho y os lo recomiendo también mucho. Que desde el papel de John Green he dudado mucho en añadir este libro, pero al final me he decidido por él. Me gustó mucho, me gustó también mucho Bajo la misma estrella, ya creo que lo sabéis por todo el año que os he dado. Ciudades de papel no ha tenido ese boom, digamos, entonces bueno, quería hablaros un poco de él. Es un libro que me gustó mucho, me gustó mucho la situación que plantea Margo, ¿no? Esas dudas existenciales, por llamarlas de alguna forma. Quizá la forma en la que se lleva a cabo todo y la locura esta de Margo de esto, porque está loca. Pues no es lo mejor del libro, pero que plantea unas reflexiones bastante importantes. Y no sé, a mí me gustó mucho y os lo recomiendo mucho. El sexto libro, que bueno, ya voy a empezar a hacer trampas, estaba tardando, ¿eh? Es El guardián de los dragones, es la trilogía escrita por Carol Wilkinson, algo así. Ha sido todo un descubrimiento para mí, tanto por el ambiente que se crea, ¿no? Las leyendas que cuenta los dragones, la protagonista Pink, que me encanta. Son unos libros que yo recomendaría más para personas a lo mejor de entre 12 y 15 años. Pero bueno, que cualquiera puede leer, vaya, que son libros fantásticos igual. Lo único que especifico esto, porque muchas personas me preguntan que qué recomendaría leer a personas adolescentes, ¿no? Entre 12 y 14 años, una cosa así. Entonces, bueno, yo creo que estos tres libros serían una muy buena opción. Son libros entretenidos, son divertidos, son bonitos. A una persona de estas edades, pues, les gustaría más, yo creo. El séptimo libro que os voy a enseñar es Sombre y Hueso, de Lick Bardugo. Fue un descubrimiento porque, aunque yo esperaba que me gustase, porque, bueno, tenía buenas opiniones por general, me ha sorprendido muy gratamente. Me encantó el mundo de los Greysan, me encantó el oscuro, el mundo creado por la autora. Me gustó mucho cómo se queda para la siguiente parte. Es quizá un poco introductorio, es cierto, pero no peca en absoluto, ni de aburrido, ni monótono, ni nada por el estilo. El siguiente libro que os quiero enseñar es Prodigy, la segunda parte de la saga Legend de Marilu. Tengo que reconocer que no sabíais enseñar a los Champion o Prodigy o los dos, pero tampoco quería hacer trampas, así que me ha decantado por este. La verdad es que no es que sea más especial que Champion, porque yo voy mucho con él también. Dicen por ahí que de segundas partes no fueron buenas, pero yo creo que para nada. Me gusta mucho pues toda la adquisición que hay en este libro, sobre todo cómo se queda ese final. Es decir, ¿por qué ahora? ¿Por qué Marilu nos haces esto? Bajo el cielo eterno abre otra saga distópica también de tres libros que a mí personalmente me gustó mucho. Me gustó mucho, me encantan los personajes, me encanta el mundo, me encantan los villanos, me encanta todo. Es un libro que os recomiendo mucho. También su segunda parte, Bajo la noche eterna, que es genial. Y a ver si publican ya el tercer y último libro en España porque me merece mucho la pena. Y como último libro que he leído este 2014 que ha sido realmente especial, ha sido Alianzas, cuentos de la luna llena. Me he dado cuenta al escoger este libro que apenas he leído nada de autores nacionales o españoles este año y la verdad es que es un poco triste. Os recomiendo muchas Alianzas, creo que las autores han hecho un muy buen trabajo con este libro. He hecho una reseña en vídeo, por cierto, que os la dejaré por aquí por la pantalla, para que le echéis un vistazo si queréis. Pero ya os adelanto que me gustan muchísimo y sobre todo por los personajes. Y bueno, porque es fantasía, trata los cuentos, hadas, etc. Así que bueno, otro de los mejores libros que he leído este 2014. Y ya está, estos eran todos los libros que os quería enseñar que de alguna forma han sido especiales para mí este 2014. Ha sido una lástima porque aunque he tenido muy buenas lecturas, de verdad, no ha sido un año quizá tan tan bueno como por ejemplo el año anterior. Este año sí que es cierto que ha habido muchos libros que me han gustado, pero que tampoco han tenido ese algo especial que tienen por ejemplo los que os acabo de enseñar. Entonces bueno, ha sido un poco más sencillo decidir solo 10 títulos. En cualquier caso, bueno, hay algunos que me dejo también por ahí y que me han gustado muchísimo, pero que bueno, quizá en otra ocasión puedan estar en una lista de este estilo. Y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. También aprovecho para desearos un feliz año nuevo. Y nada, nos vemos en 2015, nuevecillas. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!